Mira, yo no sé por qué muchos políticos se meten en los problemas internos de lo que se llama el Partido Revolucionario Moderno, a pesar de que es un partido del pueblo, es una entidad del pueblo dominicano. Pero yo creo que ese compañero dirigente político debería preguntarle a la diputada de su partido, el BIS, por quién ella va a votar. Porque ella vota por todo lo del gobierno y ella es aliada al gobierno. A su esposa, se refiere a su esposa. A su esposa, deberían preguntarle a ella, que se declare, que dé una rueda de prensa y diga, yo voy en contra de la reelección. Sin embargo, si viven acá, todo el que quiere joder el parto busca a López Remeita para acusarlo de todas las cosas malas que hay ahí. Sin embargo, nosotros estamos monolíticamente unidos. Gracias. 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 Gracias.